Bueno, llevamos una semana aquí en el conservatorio trabajando con los cursos de cuarto, quinto y sexto de español. Con cuarto hemos hecho clases de técnica, sobre todo formación por la parte que me atañe a mí de corporal, que es un curso también que está ahí en un punto donde a veces vienen muy armadas y necesitamos flexibilizar el movimiento. Entonces yo le dedico mucho trabajo a la respiración y al movimiento orgánico y la verdad que ha sido muy gustoso con ella. He podido ver un cambio muy bonito corporal y la manera de respirar el movimiento y de llevarlo más allá. Con quinto y sexto hemos hecho distinto trabajo porque es verdad que hemos montado una pequeña coreografía, hemos hecho un taller coreográfico y sobre el trabajo orgánico corporal que me interesa también trabajar con ellos y hemos podido ir un poquito más allá. Trabajar los imaginarios en el movimiento, sí también con las chicas de cuarto poder integrar esa respiración para que el movimiento tenga mucha más proyección y poderlo llevar más allá. Pero además con ellas hemos trabajado todo lo que es el imaginario dentro de una coreografía muy técnica porque realmente lo que nos cuesta mucho es cómo abordar la técnica, mimetizarla con la emoción y proyectarla mucho más allá. Entonces bueno, ha sido un trabajo muy bonito, unos chicos que están en un momento maravilloso y que bueno, que tienen mucho que hacer y mucho que disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!